Muy buenas a todos, yo soy Carce, fracar el suegra para los de Twitch y estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal. En este caso, mis primeros duelos, bueno, mis primeras dos, tres horas de la Copa KC, hice diez mil puntos, la verdad. Me fui bastante satisfecho, terminé el directo como a las dos de la mañana, creo, dos, casi las tres. No sé en qué momento van a ver este video porque creo que había colocado otro y no quiero que choquen los dos videos, así que los separé. Bueno, en cualquier caso, les aviso que estoy jugando con Evil Eye, se los voy a mostrar Evil Eye sin el número cuarenta y siete, porque ya saben, el suegra no tiene el número cuarenta y siete, vaya. Aquí lo tienen, aquí tienen el D que estoy utilizando en la Copa KC, es el Evil Eye sin el número cuarenta y siete. No lo llevo, lo van a ver en los duelos, yo nunca invoco el cuarenta y siete, llevo a Tichula ahí para... Ni sé, ¿para qué? Ah, no, ya me acuerdo, lo llevaba para el meme. El deck me ha funcionado bien, nos hemos enfrentado a un montón de Onomads, ya lo van a ver en los fragmentos de duelos. Voy a recopilar los mejores duelos que hice en el directo y se los voy a colocar bien bonitos, bien, bien, bien coquetones. Espero que el video les guste, es un recopilado de mi desempeño hasta el momento en la Copa KC. Creo que no tengo mucho tiempo, pero mi meta va a ser intentar llegar a unos 20, 25K, no es mucho, pero vaya. Voy a intentar hacer a lo tryhard el día sábado. El sábado voy a tryhardear bien cañón, bien duro. Y antes de mostrarles los fragmentos, quiero dar un agradecimiento a los subs de Twitch. Muchas gracias a los suscriptores de Twitch y a los miembros de YouTube. Muchas gracias por apoyar el canal. Dependiendo del momento en el que vean este video, seguramente voy a estar en directo en Twitch por si se quieren pasar. Además, les aprovecho de dar el aviso, quizás este domingo haya podcast en YouTube, directo en YouTube. Dependiendo de si los invitados no quedan muy cansados de la KC o si tienen tiempo, igual les voy a consultar y bueno. Sin más, acá les dejo con los videos. ¡A darle! Yo jugaba este década antes de que existiera. Regiog, el chavita. ¡A tryhard! ¡Dior! ¡A la madre! No me puedo matar tan rápido, pero puedo hacer hasta el que así. Puedo medio matarme de una manera. Juego nomads. Después lo voy a jugar. Quiero comenzar primero con el évil. Los riques de la Copa Casero dan al 47. Sí, por eso lo voy a tryhardear. Tal vez debí haberme añadido la trampa, la verdad, pero bueno. 500. ¿En qué consiste la segunda fase? En tryhardear y acumular puntos durante tres días. Si por lo menos consigo unos 30.000, yo digo que alcanzo para... Alcanzo para lo que necesito, vaya. Quiero ver que está jugando. No me puede... No me puede... No me puede... Top 1000 es 40k. Bueno, necesito al menos 40k. Yo con 30k ya me voy bien. Si termino el directo de hoy con 15k, me voy feliz. Que lo dudo, la verdad. Pero bueno. Ok. Pasó lo que creí que iba a pasar. Se viene golpe chingón, ¿eh? A no ser que él pueda detenerlo. 500. Frijolitos, gracias por tu follow. Que la pases muy bien. Bienvenido al strung, mi estimado. Tiene que parar los dos golpes si quiere. ¿El modo de juego es el mismo? Sí. Buenas, Dylan. ¿Qué tal? Realmente sí voy a sacarlo. 500, 500. Voy a todo por el todo. No importa quién de los dos le pegue, ya se muere. ¡Easy! Comenzamos buenísimo. Yo creo que me enfermo por cenar a las 2, 3 de la mañana. Y... Como ahora cené como la gente. O sea, apagué el stream y me fui a comer. Ya... Sinceramente se nota la diferencia cenar a la hora. Que es. O sea, no, no te jodos. Cenar a la hora que es, se nota. Quien siendo las 2 a.m. Llevo como cuatro años así. Nada más. Necesito mi otro ojo. ¿Qué es en la... John Cena? John Cena. A John Cena le fascina. Ok, ya. Voy a controlar con mi ojo. Sino bien y bonito, no solo... Sí, claro. Si está jugando lo que creo que está jugando, me conviene colocar el otro ojo. 500. ¡Órale! Igual no puedo hacer nada. ¿Por qué no trae asusión al stream y le da pena comer en cámara? No me da pena, pero sí me han comentado que hay personas que no les gusta ver a un streamer comer. Pero a lo mejor apago la cámara hace un momento, paro un momentito y luego ya volvemos. Tan sencillo como eso. Ah, no activé los sonidos. Gracias por decirme el frijolito. Ya lo activo otra vez. La niña. No, ya está bien. Yo lo entiendo. Yo sinceramente yo lo entiendo. Si alguien me da ese problema, yo lo entiendo. El Bolt me va a quitar uno de mis ojos. Bancho. ¡Dale, papá! Creo que TTH ahorita, ¿no? A no ser que... ¿Qué se añadió? Se añadió el Win. ¿Con Win, qué puede invocar? No sé si hacer el ojo ya o esperar. Perdón, el ojo. La TTH. Sería mejor para que no pase tanto tiempo sin comer. Sí, la verdad. Puede empezar a hacer eso. Si hago TTH ahora, sigue... KKKWIN y Win... Espera, ok. De verdad, pregunta seria. Aquí yo tomo un... He escuchado de escena, pero no sé qué es. No, yo tampoco. KKKWIN. Si le tira la set, la voy a activar. Voy a perder mi ojo. Pero no hay problema. Lo voy a recuperar. Buenas. Aún es buena idea armar fotónicos. Ya no lo recomiendo tanto, mi estimado Midnight. Otro Midnight. El Head. Si activo ahora, igual puede seguir y resolver. No sé cuál será su gagaga en la mano, pero si dejo al niño solo, dudo yo que pueda seguir con algún follow-up. En la mano, qué carta... Me la voy a jugar, chinga a su madre. Si activo ahora y mato a la niña y el bancho, queda el niño. Y chinga a su madre. O sea... A chingar a su madre con huevos. A chingar a su madre. Órale. Con huevos. Ya te la pelaste, mi estimado. Pum, pam, 500. Ya gasté mis 5 dólares y valió shit. No, hombre, qué rápido. Qué precoz. ¿En qué gastaste? ¿No te salió nada bueno? Puedo recuperar, invocar, tener otro para pegar, hacer un 3. ¿Quiénes están en el 3 aquí? Ah, debo de cambiar estos sexys. Se me habían olvidado. Pegado a veces, ¿no? No, puede ser un segundo. Pega 1.400, pega 2.8. Pasan 500. Claro que sí. Pasan 500. Después de trigerear este. Pasan 1.000. Sí, colocaron la oferta de ser de un dólar, aparentemente. ¿A usted le gusta trasnochar? Claro que sí, ni lo dudes, muchachos. Pichar a su madre. 500. Ah, sí, soy el otro. Es que te llamas en Midnight. No sé cómo decirte, perdona. Necesito cambiar los sexys. A chingar a tu madre, mijo. Titan Showdown. Voy a cambiar los sexys. Para eso el escudo drenador, imagínate el, el, el ciber dragón pegando y escudo drenador, perro. Solo para que me haga más Titan aún. Otro nomad. No, hombre, yo estoy viendo mucho nomad, Mauro. Este es el tercero ya. El tercero nomad. O nomad to play. Guantes. Head. Sister. Tag. Yo los tengo balanceados. Igual. Ahora yo no puedo recuperar mi ojo. Ok, tengo otra jugada. Pero no sé si va a sobrevivir la jugada. Pero. Sidra le gana bien sencillo a Evil Eye. Muy sencillo. No es difícil para el Sidra ganarle a Evil Eye. Es muy sencillo para ellos. Petas los ojos bien fáciles. 500. Este tipo quiere jugar a los 500, pues jugamos a los 500. 500. 500. No tengo nada para vanillar, pero siempre me como mis 500. A dos de que sea bien pepegue y lo niegue. No, no lo negó. 500. Sí, ya sé, pero si no ver y creas con tormenta y fusión. Y si sabe que el deck briquea, ¿por qué lo usas? Head. ¿Tiene que seleccionar los dos o dice up to? Up to. Ay, qué mierda. Y si. Hola, school. Vas pichis sobrado, perro. Dios, qué suerte tienen algunos. Qué va. Es el. Es el séptimo onomat. No te jodo. De puntos de canal. Ah. Es el séptimo de onomat que hay. Increíble cuántos onomats. No puedo recuperar mi ojo. Perdería la trampa. Y siendo que eso nomás. La verdad es que tengo que apostar por el ojo. Necesito mis ojos. Bueno, todos los ocupamos. No. Voy a dejar mi ojo aquí. Ojitos mentirosos. Así es, papá. Yo por eso llevaba un desicontrol como el triamite. Me da puntos fácil aunque tenga un poco. Llevo los megalith. Muy buenos los megalith. Que no me tire. Bolt. Hola, tornado. Perdón. Que no me tire. Hola, tornado. Todo, todo, drogu. Ceja. Ceja. Estoy en 18. Y me da opción de entrar a fase 2. ¿Lo hago o subo? Sube a 20. Te van a dar las gemas. Cae especial este tipo. PTH a ambos. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Ok, voy a intentar hacer OTK de la siguiente manera. Yo espero que me funcione. Pum, pum. Sí, me funciona. Sí, me funciona. Quiero ver qué voy a robar. Potas de sobra. Ok, aguántame. Tengo aquí mil de daño. 500 con el de él. Pego. No, no, no hago Titan. No me da todavía. Aún no es tiempo. Es muy pronto. Ah, no. Espérate. Ah, la matemática. Espera. 1500, 1500, 1900, 500, 2200, más 400, 3600. Me faltan 4, 400 para matarlo. No lo puedo matar. Mierda. No es tiempo. Puedo hacer un golpe de 3.000 y la chingada, pero no puedo aún. Será hasta el siguiente turno. No voy a perder los ojos todavía. Hola, Cefra. ¿Qué juegas hoy? Torneo o KC? KC. Trae jardeando a mi estimado Héctor. Siempre me asusta esta lenta. ¿No pusiste mensajito? Mi estimado Screamer, muchas gracias por apoyar el canal con tu primer. Es hermoso que lo sepas. Y que nadie te diga lo contrario. Gracias por apoyar el canal con tu prime. Muchas, muchas gracias. ¿Lo hago o subo? Esa es mi duda. Ok, subo. 9, ¿no? Ah, no. Espérate, cartas. Sí, ¿no? Hola, Screamer. ¿Cómo te va? Aún no. Adiós, TH. Conservo mi ojo. 2000. Titan. Demonios. Eso es malo. Poco, pero trabajo en esto. Que va, yo agradezco. Solo con que estén aquí ya es suficiente para mí. Ya, si ustedes quieren ayudar porque... Vaya, no es un secreto. Lo que yo gano de Twitch, pues se va para el internet. Entonces, pues es lo que me permite estar aquí. Dependiendo de qué se agarre voy a actuar. Pai, ¿crees que los oyamas dan buena pelea para la casera? No, no uses oyama, por favor. Oye, ¿sólo se juega con guantes? Así que no creo que me maten este turno. Tengo 2-4. No me mata... Realmente no me mata. El bancho hasta ahí va a terminar la jugada. No me mata... Ah, no. El dododo culero. Pega, pero... No mames, me mató un 47. La ironía, ¿eh? ¡No! ¡Me hizo al inguar! Se mama. Baja, recuerda. Se cambió el nombre. Yo lo vi. Ah, ya lo vi. ¿Me acuerdas de banearlo temprano? Esto es malo, pero bueno. No hay más jugadas que hacer. Solo voy a dejar mi... Mi trampa y controlaré con uno de mis ojos. ¿Qué? Voy a controlar con uno de mis ojos. Delaxos nocturnos, Takium. Bienvenido. No sé qué tiene esta canción que me... La puedo dejar en bucle. Si pudieran la dejar en bucle todo el stream, pero los va a cansar a ustedes antes que a mí. Te juro, a mí no me cansa esta canción. ¿Qué es Darlorx? Mierda. Bueno, acércate, loquita. No hay de otra. FA. Aumento de nivel. Yo repito una canción hasta que me canse y luego vuelvo por ella después de un tiempo. para... Tengo que hacerlo. No estoy atrapado contigo. Tú estás atrapado conmigo. Activa la lanza. Sabía que lo harías. Sigues atrapado conmigo. Hasta la próxima. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Y mira lo que te obtiqué. Tengo los ojos perfectos para ganarte. Prepárate. Sin el 47. Solo una exclusa me detendría. Ya, a estas alturas ya no me detienes. Sí se dieron cuenta que Rain On Time ya no lo vuelve tan loco, pero en el mes más vuelve. Ya lo voy a poner. A mí me encanta. Solo que me he puesto con otras canciones. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Amante de la velocidad de la luz. Like, speed, love. Bueno, love. Amor a la velocidad de la luz. Pensé que era amante. Le añadí una D. Mírate, papá. ¡Ah, mi pichula 500! Si me hace droning, me da igual. Mírate, papá. Adiós a tu Ixchel. Y por si acaso. Perfecta traducción de suegra. Perfecta suegra bilingüe. Adiós, hermano. ¡Titan Showdown! ¡Titan Showdown! ¡Titan Showdown! ¡Titan Showdown!